Música Vamos en camino a conocer esa bola Esa bola que es de puro metal ¿Cómo es que se llama? No, le dicen el frijol El frijol, vamos a conocer ese frijol, así le dicen Música Música La verdad que está bien impresionante Se nota que esto llevó muchas horas Y muchas horas y muchas horas de trabajo De pulimiento Según eso lo posicionaron en un lugar en el cual Le da reflejo a las partes más importantes del parque Por ejemplo Pues no sabría decirle a que está reflejando Más que todo esto es un lugar aquí donde la gente se toma la foto Seguramente ustedes ya habrán visto lo que es la foto mía de Instagram Porque me la acabé de tomar aquí Bueno no me la he tomado pero me la voy a tomar Voy en busca de mi hermano que él es el mejor fotógrafo ¡Suscríbete! 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 Lo que acabaron de ver ustedes ahí se llama el Buckingham Fountain Oiga la verdad que toda la arquitectura de aquí De Chicago está bien 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 elegante Todo tan organizado Y todo queda pegadito amigos O sea que si ustedes llegan aquí y vienen a visitar Es solo alquilar un hotel Cerca a estos monumentos Y puedes recorrer todo caminando Si es que deseas O en bicicleta mucho mejor Camino al carro Ya conocimos todo lo que teníamos que conocer Bonitos paisajes Bonita arquitectura Vuelvo y lo digo Chicago Una elegancia Ahorita como que vamos a ir a Bueno La cosa es que ya nadie quiere caminar Entonces vamos a tener que hacer algo Que no involucre Pues los pies Las piernas Los zapatos ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos caminado mucho y la verdad para el día de hoy no teníamos casi nada planeado, solo ir a ver lo de los monumentos y ir al parque Millennium Park y el Buckingham y ya. Entonces ha sido muy agradable nuestro viaje hasta ahora, lo hemos disfrutado bastante. Y sí, me siento un poco cansado. Bueno, en estos últimos días que no he subido, ustedes ya habrán notado que no he subido el video, el vlog número 50. Aunque lo intenté editar anoche y me quedé como hasta las 2 de la mañana y iba a trasnocharme como hasta ahora a las 4. Creo que me demoraba por ahí unas 2 horitas más para hacerlo. Pero ahora en adelante lo que voy a hacer es que me voy a acostar temprano porque ya estoy notando los efectos masivamente de uno trasnochar. Y yo siempre le digo a ustedes de que deberían de ustedes acostarse temprano, pero yo no lo he estado haciendo tan frecuentemente como lo debería de ser. Y empiezo a notar el bajón en la energía, el bajón hay veces en los ánimos. Entonces, fluctúa. Mis días están fluctuando, o sea, están arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Aunque puede que ustedes no lo noten, pero a lo que voy a hacer es que muchos de nosotros, y volvemos atrás a lo mismo, no nos damos cuenta de la importancia de acostarse uno temprano. Inténtenlo, yo lo voy a empezar a hacer, me voy a empezar a acostar por ahí antes de las 10, y me levanto por ahí a las 5 y media, 6, y uno se siente mucho más refresco de esta manera que uno, por ejemplo, acostarse uno a las 2 y levantarse uno a las 9. En serio, es así de potente. Porque tanto los intestinos, como los pulmones, como el hígado, la vesícula, durante la noche hay horarios en el cual ellos hacen su rutina de desintoxicación y limpieza y de regeneración. Y si no estamos acostándonos antes de las 10 y 15, básicamente, o 10 y media de la noche, se empieza a trazar cada órgano en su trabajo o en el trabajo de eliminación. Entonces, eso, amigos, eso involucra o empieza a uno a envejecerse uno más rápido. Y lo he podido notar, especialmente ayer que empecé yo a editar el video, empieza uno a notar los efectos mucho en la cara. Lo mejor es editar en la mañana. Sí, entonces eso es lo que vamos a hacer. Editamos por la mañana y el video lo subimos más bien ya para la noche o cuando... ¿Cuál es mejor porque no tiene más energía cuando tú haces el video? Aún así, para mí, los videos han salido muy buenos. Han salido muy buenos. Pero ahora van a salir mucho mejor porque vamos a estar mucho más descansados. Entonces, hay veces nos preguntamos que por qué hay veces no somos tan productivos en nuestro día. Es porque la energía no se está distribuyendo como es. Y como dicen, el que madruga, Dios le ayuda. Ese es el dicho, ¿no? Bueno. Bueno, aquí me despido yo, amigos. Los quiero mucho. Nos vemos para la próxima. Ya estamos en el aeropuerto con unos 15 minutos para abordar. O sea, que no nos fue tan mal. Mi hermano manejó y íbamos a citas. Citas, citas. Y, yeah, man. Es un verraco ese, man. Brian. Excelente chofer, man. Porque esas cosas que haces, man. I don't know how you do it, man. I don't know. Man. Si vieron ustedes que aquí también en el aeropuerto de O'Hare de Chicago venden jugos de verduras y licuados también. Está buenísimo. Ok, espero que ustedes descansen si ya está de noche. Y si están viendo esto por la mañana, aprovechen el día y traten lo mejor posible. Chao.